¿Alguna vez soñaste con encontrar más de 5.000 corazones vibrando por un mismo sueño? ¿Te has imaginado un lugar que te permita un desarrollo profesional integral? ¿Un ambiente de trabajo positivo? ¿Un lugar donde ningún día es igual a otro? ¿Te has preguntado cómo es la multinacional que ha llevado con orgullo por más de 3 décadas el nombre de un país? ¿Un solo lugar? ¿Un mismo sueño? ¿Una sola respuesta? ¡Koala! Somos la compañía de consumo masivo que hizo lo que para muchos era imposible En tan solo 3 décadas, convertirse en una de las multinacionales más importantes de Colombia y Latinoamérica Hemos revolucionado y cambiado la historia del mercado colombiano Con la determinación que nos caracteriza Con más de 30 marcas líderes Ofreciendo una propuesta superior al consumidor Logrando liderazgo en las categorías en las que participamos Nuestros productos han sobrepasado fronteras Estamos presentes con operación directa en 8 países En los cuales nos hemos posicionado como líderes del mercado Colombia Colombia Ecuador México República Dominicana Perú Guatemala Honduras Y Salvador Marcamos la diferencia con nuestros productos Somos reconocidos como una de las empresas más innovadoras del país Diversos sectores nos han catalogado como una compañía ágil, dinámica y exitosa Con alta calidad en todas nuestras marcas Y como una de las principales empresas que avanza en operaciones y negocios en otros países Convirtiéndonos en una de las compañías más importantes de consumo masivo de latinoamérica Contamos con más de 110 mil metros cuadrados en nuestros dos centros productivos Cuala Venecia y Cuala Tocancipá Movilizamos más de 50 millones de cajas de producto terminado a través de nuestra red de distribución Atendemos más de 320 mil clientes directos en más de 900 municipios en toda Colombia Somos una de las compañías más destacadas en exportaciones Con más de 14 mil toneladas movilizadas a más de 6 países Hoy en día, ¿cuál es sinónimo de un equipo de trabajo talentoso, innovador y ganador? Great Place to Work nos ha reconocido como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia y en Latinoamérica Además, nos hemos convertido en una de las compañías de los sueños para los profesionales exitosos de nuestro país Todo esto lo hemos logrado gracias al trabajo y el aporte de personas como tú Jóvenes dinámicos, emprendedores, llenos de energía, creativos, talentosos, comprometidos con el desarrollo del país Y sobre todo, con ganas de hacer historia Y para hacer historia, solo debes ser parte de ella Te invitamos a ser parte de COALA Multinacional colombiana dedicada a la producción y comercialización de productos de consumo masivo En la actualidad, somos una de las compañías que más contribuye con el aumento del índice de empleo del país Somos una de las 5 multinacionales más importantes y con mayor crecimiento en Colombia y Latinoamérica Gracias al talento de personas innovadoras y comprometidas con el desarrollo del país Nuestro compromiso es con la sociedad Por eso en COALA queremos ser un modelo a seguir Y lograr que nuestros éxitos y valores sean una guía e inspiración para que toda nuestra gente Y las personas que nos conozcan transformen paradigmas Y se convenzan que con pasión, autoexigencia, esfuerzo, determinación, sencillez y pensamiento profundo Todo es posible Tú harás que todo sea posible Por eso queremos que seas parte de los logros de nuestra compañía Logros que harán historia En COALA tendrás la oportunidad de cambiar la historia del mercado Trabajando en una compañía que te generará orgullo Brindándote retos y desarrollo permanente en un ambiente de trabajo positivo He tenido la oportunidad de participar en proyectos de desarrollo de fórmulas y productos innovadores Solidificamos nuestro conocimiento técnico y el entendimiento profundo del consumidor En mi caso tuve la oportunidad de participar en el montaje de la planta de popetas Posteriormente pude llevar todo esto a Ecuador Donde estuve totalmente a cargo del montaje de la planta en un rol internacional e integral Hoy en día estoy a cargo de un grupo de ingenieros Con quienes afrontamos el reto de nuevos proyectos Para las plantas que harán realidad los productos de COALA en el futuro En COALA podrás trabajar con líderes inspiradores y empoderados del desarrollo de la gente Formándote en un cargo integral que te permitirá tener impacto directo en el negocio Durante tu crecimiento laboral tendrás un proceso de evaluación y retroalimentación cercano, claro y objetivo Todo esto en un ambiente alegre, creativo, de colegaje, respeto y confianza En COALA queremos seguir cambiando la historia del mercado en Colombia y Latinoamérica Hace más de 30 años lo hizo una sola persona Hoy somos más de 9.000 colaboradores Y más de 20.000 que se nos unen al mundo Bonaise Somos uno de los mayores anunciantes de la televisión Y una de las 100 compañías más grandes a nivel nacional Son más de 30 años de historia y esfuerzo Con la determinación de ser los mejores De hacer las cosas diferente De trabajar con pasión y con el deseo de cambiar el mundo En COALA lo imposible no existe Cualquier obstáculo es pequeño Si nos unimos para hacer que todo suceda Hacemos que todo sea posible porque somos apasionados Somos autoexigentes Y no vamos para lograr grandes saltos Nosotros somos COALA Y estamos haciendo historia ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer historia? ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer historia?